Bendiciones amadas, me llamo Reina Jasmere Guerra Batista, estoy aquí en Francia, soy dominicana, estoy siguiendo, siempre miro los videos de los pastores Zondi Ramírez, ha sido más que una bendición. Él lanzó una palabra por el oído, del oído derecho que yo no podía escuchar, y siempre yo tenía que recibir la sanación ahora mismo, que puedo escuchar bien, del oído derecho. Gracias al Señor y gracias por lanzar la palabra. Soy sana y gracias a Dios he recibido muchas bendiciones de parte del ministerio de los pastores Zondi Ramírez. Gracias a Dios, muchas bendiciones. Y cada semilla que siembro ha sido más que más que bendiciones. Bendiciones, gracias, le doy gracias al Señor, le doy gracias y lo bendigo a todos ustedes. Gracias desde Francia, Reina Jasmere Guerra Batista, ha sido sana y libre.